Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bienvenidos a la clase de este día. Gracias. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos. Son las 7 y 59. Quizás por eso se han conectado pocos aún participantes. Vamos a esperar que se agreguen unos más para comenzar con la clase de este día. Bueno, quizás en lo que los demás se conectan, preguntarles si el día viernes que trabajamos en las funciones, la función cianidada, no quedó ninguna duda o pregunta acerca de este ejercicio que estuvimos trabajando, ¿verdad? Este, se terminó el tiempo y ya no pudimos, ya no pude escucharles sus comentarios ni dudas acerca de si habían entendido. Les recuerdo que este les comenté que no era parte de la plataforma, ¿verdad? Ahí estaba otro ejercicio de la función cianidada. Y aquí les, yo pues de mis plantillas de trabajo, de mis libros de trabajo, les mostré este, ¿verdad? Donde utilizamos la función contar para obtener el resultado de los totales, que es la función que vamos a trabajar este día. Y trabajamos con estos criterios, ¿verdad? Lo que es la función cianidada en base a este criterio que nos dan aquí para resolver este ejercicio. Entonces, esta función cianidada, les recuerdo, ¿verdad? Que quedó utilizando tres signos iguales, que era para los de igual de 17 años, igual a los de 18, igual a los de 19. Y posteriormente utilizamos, pues, los que eran, que no eran actos menores de 17 y tampoco los mayores de 19, ¿verdad? Esta función cianidada, pues, ya es un poco más compleja, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el análisis de quiénes son los que van a estar actos y quiénes son los que no. De nuevo, comentarles, ¿verdad? Que ya el día viernes, pues, se nos terminó el tiempo. Y les dije que el día lunes, pues, íbamos a comenzar, o les iba a preguntar si lo de este ejercicio estaba claro, ¿verdad? En lo que fue el resolver este, con esta condición. Si no hubieron dudas, ¿verdad? Y ustedes entendieron los argumentos y la sintaxis de esta función, pues, entonces no hay ningún problema. Vamos a pasar a lo que nos corresponde el día de ahora en la plataforma de trabajo, ¿verdad? La plataforma de estudio. Por la fecha en cómo inició este curso, vamos a ver que vamos un poquito desordenados, ¿verdad? Hoy lunes deberíamos de estar iniciando, pero ya vamos aquí a media semana y siempre nos va a caer ahí a media semana comenzar y terminar, ¿verdad? Pero ahí tenemos que estar pendiente cómo es que vamos a ir trabajando. Nos toca el tercer tema. Los temas están a dónde se encuentran estos libritos, ¿verdad? Entonces, este tercer librito, estamos en la sección 1. Este es el tema 1.3. Aquí dice 1.6, tomando en tema que el número de contenido que está en esta plataforma, ¿verdad? Este sería el 1.6. Les digo, les menciono esto para que aprendamos a identificar, ¿verdad? Cada uno de estos íconos. Estos son los videos y estos rectángulos con el lapicito, pues son los laboratorios. Ya resolvimos uno. Hoy vamos a resolver otro para que vayamos avanzando porque aún nos quedan dos. Miren. El objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Como ya venimos trabajando con la función sí, ¿verdad? Y la función sí es una función condicional donde le decimos, ¿verdad? Que si una determinada celda cumple con una condición, pues que sume, que multiplique, que le ponga acto o que no le ponga acto según el ejercicio que hemos hecho, ¿verdad? Entonces continuamos trabajando con otras funciones condicionales y esta es la función sumar sí y la función contar sí. La función sumar, su nombre lo dice, lo que va a hacer es sumar la función contar. Por el contrario, ella va a contar, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si le decimos que cuente los números iguales a uno, ella nos va a decir cuántos números iguales a uno hay. Veamos la demás información. Dice que, perdón, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En el caso de la función sumar sí, se usa para sumar los valores intérvalos de un rango que cumplen los criterios que hay especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5. Puede usar la siguiente fórmula, igual o función, ¿verdad? Igual, sumar sí, el rango de las celdas sería B2, B25 y en ese caso le estamos diciendo, ¿verdad? Punto y coma, vamos a abrir comillas y ese operador va a ir dentro de las comillas, ya sea mayor, ya sea menor o ya sea igual. En este caso le estamos diciendo que es mayor que 5. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se estructura lo que es esta función sumar sí. Dice fórmula plantilla Excel y aquí tenemos el resultado de un ejercicio que está en la plantilla que vamos a descargar. Vamos a ver, dice contar.sí. Es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes, en su forma más sencilla, contar sí, indica lo siguiente. Igual, contar sí, dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar. En este caso tenemos aquí la función estructurada para que busque lo que es la ciudad de Londres, ¿verdad? Entonces, este rango de la A2 a la A5, ahí tendrían que estar diferentes ciudades para que la función nos dé el resultado. Solo que en este caso le hace falta lo que es el signo igual, para que la función determine que va a identificar las palabras igual a Londres. Aquí tenemos una imagen con un ejemplo, ¿verdad? Algo así está en una de las plantillas. Vamos a ver el video para este día y tenemos dos plantillas de trabajo. La de contar sí y la de sumar sí. Vamos a ver el video y después la vamos a abrir para que comencemos a trabajar en ellas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción, siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a ser la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes. Pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Entonces, ingresamos el sí igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B, donde están los días de la semana y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comilla, punto y coma. Ahora, ¿a dónde va a realizar la suma? Son los datos que se encuentran en la columna C, donde están detalladas las visitas. En este caso, C6 a C40. Vamos a corregir, aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango, de nuevo está en la misma columna B. Agregamos, punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso, es miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada. Escuché que alguien saludaba por ahí. No sé si querían preguntar o comentar algo. O únicamente nos estaban saludando porque venían ingresando a la plataforma. Quiero ver. Saúl. Le voy a desactivar el micrófono. Quiero ver solo. Recuerden que como cuando yo entro me convierto en la administradora, ¿verdad? Puedo aquí desactivarles el micrófono. Entonces, a veces no sé si es que tienen alguna interferencia o algo, ¿verdad? Pero no logramos escuchar si nos quieren preguntar algo o no se han dado cuenta que el micrófono está abierto. Entonces, por eso a veces se los desactivo. No sé si aquí está ya, Saúl. Recordarles, ¿verdad? Para evitar interferencias y ruido de sus casas o de donde ustedes están, pues, mantengamos el micrófono cerrado. Y si desea preguntar algo, pues, con gusto, ¿verdad? La actívelo, nos pregunta o nos escribe aquí en el chat. Que yo siempre estoy pendiente de los mensajes, preguntas y comentarios. Entonces, una vez hemos terminado de ver el video, tenemos las dos plantillas de trabajo que es de la función contar y de la función sumar. Yo ya abrí estas plantillas y tengo, bueno, de aquí de la de NOAC, creo que no quedaron dudas. Entonces, voy a trabajar con esta plantilla. Primero tengo la que muestro en el video, ¿verdad? Donde está el detalle de las visitas realizadas en el mes. Miren, son alrededor de cuatro semanas, ¿verdad? Incluyendo sábado y domingo que se repiten y aquí tenemos los diferentes, asignados diferentes números de visita. Esta función, a pesar de que a veces no puede darle problema al escribir las letras mayúsculas o minúsculas, en el caso de las tildes, sí esta función hace esa distinción, ¿verdad? O sea, si usted aquí tiene miércoles, tiene tilde y a la hora de agregarlo en la función no se lo pone, ahí puede que no le genere el resultado. En ese caso, yo le voy a dar otra opción que se puede agregar dentro de lo que son las funciones. Pero vamos a ver cómo vamos a estructurar esta función. Miren, en las plantillas yo dejo un ejemplo, ¿verdad? Y desde ahí vamos a partir. Miren, igual sumar punto sí, B6 a la B40, ¿verdad? Que es el rango donde están los días de la semana, la condición y luego el argumento de suma. Ya tenemos eso, entonces nosotros vamos a elaborar la siguiente. Igual sumar sí, miren, el rango, es muy importante analizar esto, miren. Estos son los argumentos de las funciones y a través de ellos podemos determinar qué es lo que vamos a ingresar y en ocasiones pues nos puede ayudar para determinar en qué nos hemos equivocado, ¿verdad? Luego vamos con el criterio, los criterios van entre comillas. Y en este caso utilizamos el igual, ¿verdad? Que sea igual a martes. Cierro comillas, punto y coma y agrego el rango de suma. El rango de suma son las celdas donde están las cantidades numéricas. Cerramos paréntesis y el resultado del día martes es 13. Les voy a mostrar el posible error que le puede dar con el día miércoles al no colocarle la tilde a la palabra miércoles. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso cuando tengamos palabras que posiblemente estén, sepamos que están o no están tildadas? Igual, yo solo voy a escribir miércoles así. Agregamos el siguiente rango de suma. Cerramos paréntesis y mire, el resultado dice que es cero. ¿Por qué? Porque está, no identifica, ¿verdad? Miércoles sin tilde. Entonces en ese caso podemos utilizar una alternativa. La alternativa correcta sería tildarla, pero hay otra alternativa y es colocar, ¿verdad? Sustituir esa vocal tildada por el signo de interrogación de cierre. Con esto Excel, ¿verdad? Realiza una búsqueda más exclusiva de esa palabra, teniendo en cuenta que puede estar o no estar tildada. Mira cómo cambió la condición. Dice que hubieron 32 visitas el día miércoles. Le aclaro, ¿verdad? Que esto únicamente es en algunas funciones. No le va a funcionar, valga la redundancia, en todas. En algunas le puede dar error. En esta de sumar sí, sí funciona, ¿verdad? Esa opción. Y es en el caso de las vocales tildadas. Muy bien. En el video yo les digo de que esta función no se puede arrastrar porque la condición va a ser la misma. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Venir a cambiar. Si usted no quiere estarla escribiendo, entonces la puede arrastrar. Y lo que puede venir a hacer es hacer el cambio, ¿verdad? Ahora, aquí posiblemente me dé un error. Jueves, lo único que estamos cambiando es jueves. Todas llevan el mismo. Aquí de la... Ah, bueno, creo que aquí tenemos que establecer las referencias absolutas que ya las venimos trabajando desde lo que es el curso de Excel básico, ¿verdad? Las referencias absolutas creo que está aquí en el tema de mañana y se utilizan para fijar las filas para que a la hora que vayamos a hacer este tipo de arrastre no se muevan. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ahora sí lo podríamos arrastrar. Pero siempre vamos a tener que cambiar, ¿verdad? La condición. Mire, porque en el otro se arrastró. ¿Qué sucede cuando... Mire, en el dato original es B6. Cuando yo la arrastro... Aquí ya quedó en el 7. Lo voy a hacer desde aquí. Desde aquí tenemos que convertirlo en una referencia absoluta. Para que cuando hagamos el arrastre, ahora sí, no se corran los números y se mantengan. Pero es desde aquí que lo tenemos que arrastrar. Vamos a ver. Entonces desde aquí nos ha quedado... En todas nos está mostrando el 29 porque estoy pegando la misma opción, ¿verdad? Que es la del día jueves. Vamos a ver. Ahora sí. Lo único que vamos a cambiar en este caso es el día lunes. Pero aquí lo vamos a tener que abrir porque es del día 6, B6 y esta es C6. Una vez ya la tenemos bien estructurada, entonces únicamente venimos a cambiar lo que son los días de la semana. Lunes. En este caso cambiamos a... Martes. Aquí fue donde utilizamos la opción. Miércoles. La de jueves está bien, entonces tenemos que cambiar porque en base a ella copiamos. Cambiamos entonces la condición de viernes. Esta es la de sábado. Sábado posiblemente también nos dé error porque lleva tilde. Entonces de nuevo lo utilizamos. Y ya no nos dio error y esta fue el día domingo. Ahí está entonces el total de visitas de cada uno de los días. Mañana vamos a trabajar en este tema de convertir en referencias absolutas para que ustedes entiendan de manera más explícita, ¿verdad? ¿Por qué se hace eso? Ese tema estaba en Excel básico, pero también se refuerza aquí en Excel intermedio. Preguntas, dudas, comentarios, estamos bien hasta aquí. Para continuar, la siguiente plantilla. ¿Cómo es la estructura? Muy bien, excelente. Alguien levantó por ahí el dedito, ¿verdad? Que nos dice de que está bien. Entonces voy a continuar. Creo que les quedó claro el argumento, la sintaxis de la función sumar. Sí, además en la otra plantilla la vamos a continuar trabajando. Aquí, en esta otra plantilla, tenemos de nuevo la función contar. Sí, perdón, en aquella sumábamos, ¿verdad? En esta sumamos las cantidades. En esta vamos a hacer varios ejercicios, pero ya no es sumar, sino que es la otra función condicional en donde únicamente se cuentan los números, ¿verdad? Y a través de estas rejillas, rectángulos de colores, tenemos estos criterios, entonces la venimos a ejecutar. Los argumentos de la función son iguales. Iguales, ¿verdad? Solo que tenemos que, en este caso, la función sumar pues lleva dos rangos, a donde va a encontrar la palabra y al rango que va a utilizar para sumar. En el caso de esta, no. En el caso de la función contar solo lleva, llamémosla para que podamos ver cuáles son sus argumentos. Mire, contar sí. Le hacemos doble clic y esta solo tiene un rango y el criterio. A diferencia de la función sumar, que tiene el rango, el criterio y el rango de suma, ¿verdad? Entonces, en esta no. Únicamente vamos a colocar el rango y vamos a utilizar estos criterios. Mire, dice, cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Entonces, igual contar sí, el rango que voy a utilizar, ¿verdad? Son estas celdas de color rojo, punto y coma. Y ahora vamos con el criterio. El criterio dice igual. Entonces, voy a colocar el signo igual a 50. Me faltó cerrar las comillas. Ahí está. Mire, dice que dos veces se repite el número 50 dentro de los rojos. Y ahí lo hemos podido encontrar. Salvador Palma dice, no me sale nada de audio. Permítame. Salvador, ¿los demás me escuchan? ¿Me contestan, porfa, si me escuchan o tienen problemas con el audio? Sí, muy bien. Te oye, te oye. Gracias. Bueno, gracias. Salvador, creo que es problema ahí con su móvil, con su dispositivo, porque todos los demás me dicen que me escuchan. Vea ahí, creo que usted se ha conectado sin audio. Creo que me levanto por ahí sin audio, ¿verdad? Hay que estar ahí pendiente de cuando nos conectemos, ¿verdad? A veces en la ventana de Zoom, ahí en la esquinita, tenemos que reactivar el audio o activarlo para que podamos escuchar. Esperemos que lo pueda solucionar. Muy bien, continuamos. Entonces, la siguiente dice, ¿cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Entonces, igual, contar sí, el rango, ¿verdad? En este caso, son los morados, punto y coma, abrimos comillas, símbolo de mayor, dice mayor que 20. Entonces, no va a incluir los 20, ¿verdad? Porque no tiene el igual. Mayores que 20 en los morados. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, y dice que son 3. Tenemos el 50, el 30 y el 90. Creería que esos 3 son. Y así, sucesivamente, ¿verdad? Continuamos resolviendo cada uno de estos ejercicios. ¿Cuántas veces se repite el número 5? En el caso de que sea de repetir, pues utilizamos el igual, el nuevo. En lo celeste, mire. Punto y coma, ¿verdad? Abrimos comillas y dice, ¿cuántos números? Ah, menores que 1. Ay, yo veí que había dicho que decía iguales. ¿Cuántos números menores que 1? Entonces, vamos a utilizar el menor que 1. No vamos a contar 1 porque no dice cuántos números menores o iguales que 1 hay. Entonces, vamos a poner el menor que. Cerramos. Y dice que son 5. Mira, aquí se encuentran. Son estos 0.0 puntos, ¿verdad? En el otro dice cuántas veces, este es el siguiente, cuántas veces se repite en los amarillos el número 5. igual a 5. Cerramos comillas. Dice que se repite cuatro veces. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Igual contar. Punto sí. El rango. Quiero ver. Tenemos números decimales de 0.4, 0.1, pero todos son positivos porque los negativos, ¿verdad? Son los que van de menos 0, menos 0.1 o enteros, pues 0, menos 1, ¿verdad? Pero en este caso los positivos todos son positivos. Entonces vamos a hacer mayores o igual que 0. Mayor o igual que 0. Voy a utilizar esa condición. La podemos redactar diferente. ¿Cuál es el error que me está dando? Me falta la comilla, ¿verdad? Ahí está. Miren, el resultado es 25. O sea que todos, 5, 10, 15, 20, 25, todos son números positivos. Ahora dice igual contar si cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos. Entonces ahora tenemos que seleccionar todo el rango. Esperemos que no nos dé error. Igual a 5. En algunas ocasiones al hacerlo así, incluyendo las celdas, solas así todo el rango ha dado error. Fíjense. Es igual a 5. Miren. Veamos el número 4. Perdón, ya decía yo que bien poquitas veces aparecía. Dice que el número 4 en los 5 conjuntos está únicamente 6 veces. Uno en los rojos lo veo 2. En los amarillos lo veo 2. Son 4. 5. En los verdes no lo veo. Quizás en los morados este otro. Pero entonces sí, no son muchos. Por ahí deben dar el dato. Debe de ser exacto que es 6. Yo pensé que había más, pero no, ¿verdad? Él dice que solo son 6 y la verdad es que yo 5 encontré. me debe haber fallado la vista y debe haber otro ejercicio, otro por ahí. Dígame, ¿alguien levantó la mano por ahí? Sí, en caso no diera error. en caso no diera error lo que tenemos que hacer es fijarnos bien en la selección porque cuando yo he dado este ejercicio presencial porque lo practico con sumar, con moda y con otro haya habido participantes si son los 6. Dice, muy bien, Brian, gracias. Por ahí debe estar el otro es que no lo logré ver. Y les ha dado error pero quizás es por la manera en cómo seleccionan. Quizás les da error cuando no lo hacen seleccionado sino que ellos le ponen de la B4 y le vienen a poner este otro dato. Como hay gente que no le gusta seleccionar sino que ellos están haciendo la fórmula y ellos van escribiendo el rango de las celdas. Entonces podría ser esa una de las opciones perdón de por qué les debería de dar error pero en este caso que yo las seleccioné de manera limpia, ¿verdad? Sin agarrar otras más ni dejar unas menos porque a veces seleccionamos y ahí se me quedó esta y vengo a hacer la selección. Entonces ahí podría ser que nos dé algún error porque estas funciones la de sumar y la de contar son bien sencillas pero son bien delicadas para generar algún error. Muy bien. Continuamos entonces el siguiente ejercicio. Fíjense que es bastante largo, ¿verdad? Pero en este ejemplo es donde principalmente practicamos lo que es la función contar. Aquí tiene la función es sí. Si nos queda tiempo pues yo con gusto se los muestro todo, ¿verdad? Porque si podemos reforzar otras funciones que ya venimos viendo o que ya las vimos inclusive en lo básico pues qué bueno, ¿verdad? Este ejercicio, esta es una factura de pedidos en donde tenemos los ID y tenemos los nombres de los clientes que son raros, ¿verdad? No son nombres de personas sino que son quizás como empresas. Aquí le voy a eliminar dos identidades para que al final me dé el resultado de una función que está por ahí. Tenemos la cantidad vendida y el precio por metros. Esto es lo que hemos sacado del subtotal. El subtotal no es más que una multiplicación, ¿verdad? Una fórmula que nosotros venimos a hacer. Ahora, los descuentos de los clientes y los descuentos de pago están estructuradas en base a la columna F y G y estos criterios para sacar esto, mire, tiene que venir a leer estas referencias donde dice que se aplica un 10% de descuento a los clientes mayoristas y si el pago puede contado hacer un descuento del 2%, pero resolvamos primero lo de los mayoristas. Este es el descuento del cliente. Mire, utilizamos la función sí en su forma simple sin que sea anidada y establecemos espéreme por aquí creo que hay así establecemos que si F4 que es donde está el tipo de cliente mayorista o minorista si F4 es igual en la función sí el igual va afuera de las comillas en la función contar sí y sumar sí va adentro tenemos que hacer esa diferencia pues a veces nos equivocamos pero ahí podemos ir probando haciéndolo afuera y decimos bueno me funciona entonces a lo mejor va adentro porque acabamos de ver que lo ponemos adentro de las comillas y en este caso vamos a ver que está afuera entonces decimos que si F4 es igual a mayorista punto y coma H4 que es donde tengo el subtotal por el 10% el valor falso es cero o sea que al que no es mayorista no le va a aplicar nada cuando yo haga la serie de relleno mire solo a los mayoristas verdad les ha quedado esa condición o o ese les ha aplicado ese descuento podríamos aquí hacer que esto no sea verdad una una podríamos aquí anidarla y cambiar esta condición para que no sea solo el cero podríamos decir aquí que si F4 es igual a minorista minorista si tenemos que fijarnos de escribir bien las palabras cerramos comillas punto y coma H4 por si por ser mayorista le dio un descuento del 10% a lo mejor por ser minorista le podemos asignar un descuento del 5% cerramos los dos paréntesis y ahora la voy a arrastrar mire ahora en vez de tener un cero verdad generamos muchos más datos porque hemos modificado que hemos alterado este criterio sí pero a la vez nos sirve para seguir practicando lo que son las funciones anidadas paso a preguntas todo bien o ustedes me dicen no mire mejor déjelo con ese criterio porque a la hora que nosotros lo practiquemos no vamos a ver que el resultado es igual ahora le recuerdo que la clase es grabada y que si usted dice no le dio el mismo resultado que a mí me dio pues ahí puede ver eso verdad donde le establecí esa condición yo para hacerla un poco más variada y que no nos diera el cero pero usted la puede practicar de las dos formas verdad entonces continuamos el descuento del pago es igual mire dice que si el pago es de contado hacer un descuento del 2% quiere decir que la ocasión de crédito no le va a hacer igual vengamos a cambiarla porque mire esto de nuevo al hacer la serie de relleno van a quedar todos estos con con cero verdad entonces podemos venir a alterar un poquito esa condición borramos ese cero y después de ese punto y coma iniciamos de nuevo la función si verdad si g4 es igual a crédito punto y coma h4 por el 1% si aquellos les hicieron el 2 pues a estos que les hagan el 1% al fin y al cabo son cantidades de casi medio millón un 1% ya ya hay descuento verdad entonces venimos y cerramos y ahí está mire el de los mayoristas es del 2% y el de los minoristas es un 1% siempre son buenas cantidades a pesar de que son ah perdón este es el de los de crédito verdad muy bien continuamos entonces no hay preguntas vamos bien el valor neto el valor neto verdad es el descuento o sea una fórmula que implica resta que le vamos a restar al subtotal le vamos a restar el descuento del cliente y el descuento de la forma de pago mire una vez que la tenemos verdad venimos a hacer lo que es la serie de relleno por aquí hay una que me da porque me dan en J también ha aparecido estas quiero ver esa está bien vamos a ver esta aparecen como entre paréntesis personalizada vamos a ver creo que las celdas están con una configuración algunas aparecen como personalizadas contabilidad aparece como menos igual a ya 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 vi cuál es el error mire en esta función o lo olvidé o no me agarró el 1% entonces la cantidad que me ha dado aquí es demasiado es casi la misma cantidad que me ha dado aquí entonces el resultado que me estaba dando era negativo ahora sí mire ahora sí están las cantidades correctas aquí y ahora al hacer la resta pues si no me dan cantidades negativas verdad me me parecía extraño eso que me diera menos como si le estaba quitando muchísimo más al subtotal verdad ahora vamos a sacar los aquí verdad vamos a hacer con la autosuma pues venimos a sacar lo que son las los subtotales de cada una de esas cantidades que vamos a utilizar en esta tabita que se encuentra aquí abajo mire utilice la función contar sí para obtener los resultados el promedio de ventas esta es una función verdad promedio de qué queremos el promedio de ventas el promedio de ventas netas entonces el promedio de ventas netas se lo vamos a sacar a la K15 porque ahí tengo ya el total del promedio de las ventas netas mire y es quiero ver igual promedio si el promedio si las ventas son de cuatro millones de cuánto tendría que ser el promedio de venta veamos quiero ver si al sacárselo vamos a ver creo que tengo que incluir todo el rango para que la función promedio haga el análisis ahí está este es el promedio de venta verdad que es un número estándar en cuanto andan incluyendo las bajas que son de cinco mil diecinueve mil menos de doscientos mil doscientos cincuenta mil entonces en el promedio tenemos que incluir todo el rango de celdas a donde están los valores netos yo me estaba confundiendo en esta donde vamos a incluir únicamente el valor ya de la suma de las ventas totales que nos pide el treinta por ciento mire a esta K15 la vamos a multiplicar por el treinta por ciento para sacarle lo que es el treinta por ciento de las ventas netas y esa es de un millón porque porque aquí nos pide el promedio de ventas el treinta por ciento de ventas netas y aquí nos pide la venta máxima se recuerda verdad las funciones máximos y las funciones mínimos la venta máxima sacándolo de aquí de las ventas netas a donde ya están ejecutados los descuentos la vamos a sacar dice que es de setecientos noventa y dos mil el total de descuentos el total de descuentos pues es la suma verdad de los descuentos de cliente más los descuentos de pavo ahí le había agregado ya un signo más por eso él me tiraba ese mensaje y al aceptar la corrección pues él me lo dio verdad la suma de los tres setenta y siete mil más los setenta mil ahora es donde vamos a utilizar igual contar punto sí a donde vamos a hacer la búsqueda en la columna F que es donde están los clientes y dice que quiere el número de clientes mayoristas entonces venimos de nuevo igual y él va a contar los clientes que él identifique como más mayorista dice que son cinco mayoristas ahora igual vamos a hacerlo ahora con los minoristas contar sí verdad el rango de nuevo vamos a utilizar el mismo porque ahí están los clientes minoristas minoristas tenemos que tener cuidado si le ponemos una S o una letra de más cerramos paréntesis y dice que son cinco mayoristas seis minoristas seguimos utilizando la función contar sí porque ahora me está pidiendo el número de clientes de pago lo mismo verdad solo cambiamos la ubicación de la celda igual a contado dice que son cinco clientes ah perdón le puse de aquí van los de crédito crédito dice que son seis y ahora van los de contado igual contar sí igual contado dice que son seis y cinco verdad igual seis y cinco mayoristas seis y cinco minoristas y ahora mire el número de clientes sin ID esta no es parte de las funciones que estamos viendo pero como siempre en los ejercicios pues no sale otro que resolver verdad entonces ahí las vamos conociendo hay una función que se llama contar punto blanco esta función le cuenta las celdas dentro de un rango de celdas donde no hay datos mire es fácil verdad decir ahí hay hay dos clientes que dos clientes que no tienen ID identidad pero en una base de datos extensa pues usted no va a estar analizando la verdad viendo desplazándose a lo largo de esas 500 600 filas que tiene sino que lo más fácil es pues agregar el rango verdad utilizar la función contar punto blanco y ella va a contar dos ahora si esto es en algún momento mire llegan a tener un ID esta función el valor que le va a generar es cero entonces por eso se recuerda que le dije que las iba a eliminar verdad no sé si en el de ustedes tiene o no pero hay que hacer ese ejemplo de eliminarlos para que nos los muestren y ahora me pide el total de clientes hay otra función se llama contara mire contara dice que cuenta el valor de todas las celdas que tienen datos en su interior entonces voy a utilizar no la columna donde están los ID sino que voy a utilizar la columna donde están los clientes porque allí no hay celdas vacías entonces esta función me lo va a contar todos los la celda verdad que en ese caso pues tienen datos y me dice que son 11 preguntas comentarios cómo estamos hasta aquí estamos bien sí todo bien todo bien muy bien antes de continuar porque veo que el tiempo se nos va terminando quiero que veamos lo de este ejercicio quiero que este lo perdón no es el ejercicio es lo que es la el laboratorio quiero que lo resolvamos porque después el tiempo se nos termina verdad y este es el laboratorio 2 entonces me dicen cómo estamos con esto si ya lo resolvieron y ya Veamos. Como dice Ana Patricia, Salvador y Ronald que ya lo resolvieron. Entonces lo vamos a resolver los demás de manera rápida para que podamos continuar con el ejercicio. Fíjense que siempre trato de que los laboratorios los llevemos resueltos al día para que después no nos genere ahí pues que se nos pasó la hora de clase y no lo vimos, ¿verdad? Entonces los que ya los resolvieron, si nos escriben ahí en el chat, las respuestas que ellos pusieron para que los demás las puedan copiar o lo puedan resolver, ¿verdad? Además que está bien fácil. Dice, es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios, ¿verdad? Es la que estamos viendo, donde tenemos más de dos criterios. ¿Cuál utilizaron? Sí, anidada. Muy bien, Miguel, gracias. La segunda dice, es la cantidad máxima de funciones que podemos anidar. 64, ¿verdad? En las últimas versiones de Excel. En las primeras dice que lo más que se podía anidar eran tres. O sea que el ejercicio que nosotros hicimos, donde anidamos que igual al uno, al medio turno, igual a dos, que llegamos a seis condiciones, eso no lo hubiéramos podido hacer en versiones anteriores de Excel. Dice, la función si anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función, perdón, al ampliar el número de posibles resultados a aprobar, así como las acciones que podemos ejecutar. Esto es completamente verdadero. Verdadero, sí, gracias a Patricia, Miguel y los demás que estuvieron ahí aportando, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy sí podemos continuar, porque si el tiempo se nos termina, pues ya no nos queda pendiente eso. Y como les digo, los laboratorios sí nos los exigen que los llevemos al día. Entonces trato de resolverlos para que en algún momento me agarre a la tarde con un ejercicio, pues no vayan a decir, ¿verdad? Es que no lo resolvimos porque estábamos, se nos acabó el tiempo por un ejercicio. ¿Estamos bien con todo esto? Yo creo que algunos ya hasta lo practicaron, ¿verdad? ¿Cómo resolvieron esto? La acción con los empleados, acción para contratar personal. Todo eso es la función si anidada, fíjense. No sé si alguien ya lo resolvió o ya lo estuvo practicando. ¿Alguien ya lo estuvo trabajando? ¿O solo resolvieron lo demás, lo uno o lo dos? El contar esto y lo demás no. Veamos. Dice que la acción para los empleados, siempre vamos a seguir con las condiciones, ¿verdad? Dice que la acción para los descuentos y el promedio, acción con los empleados, dice, les van a dar un obsequio o una capacitación. Si el promedio de ventas es mayor a 500 mil. Ah, ya lo vimos, están arruinaditos, miren. No es mayor a 500 mil, entonces no le van a dar el obsequio. Entonces, esto va a ser igual sí. ¿A dónde tenemos el promedio de ventas neta? El K17, ¿verdad? Punto y coma. El K17 es mayor... A 500 mil. Punto y coma. Entre comillas vamos a establecer las condiciones. Esa es la condición, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que le va a mostrar? ¿El valor sí verdadero o el valor sí falso? Entonces, les van a dar un obsequio o la capacitación. Ya sabíamos, ¿verdad? Qué capacitación les tocaba porque aquí al ver el criterio esto, vemos que no coincidió, ¿verdad? Le faltó como 100 mil, 110 mil para llegar al criterio que aquí les piden. Veamos la siguiente. La acción para los descuentos. Dice que si el total de descuentos es mayor a 250 mil, revisar descuentos. ¿Cuál es el total de descuentos? Mucho mayor. Entonces, les va a tocar revisar descuentos. Igual sí. K20 es mayor a 250 mil. Punto y coma. Venimos con el valor lógico, ¿verdad? Que es revisar descuentos. Como quien dice, mucho descuento aplicaron. Y sí, ¿verdad? Nosotros agregamos otros. Quizás por eso les cayó. Nosotros nos extendimos un poquito más. Mire, revisar descuentos, ¿verdad? Porque como el total de descuentos nos salieron casi medio millón y aquí era 250 mil. Veamos la siguiente condición. La acción para contratar personal o para despedir. Dice que la acción para contratar personal es que si el total de clientes es mayor a 15. O sea, que van a despedir. Ya lo sabemos. Sí. ¿A dónde está el total de clientes? En la K26, ¿verdad? A donde tenemos con el ID y sin ID. Como aquí es el total de clientes. Es mayor. Seguimos con el mayor a 15. Punto y coma. Generar tres vacantes. Generar tres vacantes. Punto y coma. El valor falso en este caso dice que es. Acción para decir el total de clientes es mayor. Generar tres vacantes. Si es menor, mire, aquí no se logra ver. Y la función se me, se me, vamos a ver. Hoy sí. Si es menor, despedir dos empleados. Aquí la vamos a continuar. Punto y coma. Despedir. Dos empleados. Así de sencillo, mire. Despedir dos empleados. Revisar. Aquí hemos utilizado cada una de estas condiciones. Esta es la que no se logra ver. No sé si en el ejercicio de ustedes se logra ver todo. Si no, pues hay que seleccionar una celda más. Y aquí en combinar y centrar para que logremos ver bien toda esta información. Y que podamos resolver ejercicio. Como le comentaba, pues aquí hay funciones que no son, ¿verdad? De las funciones que estamos viendo. Pero que no está de más que usted las conozca, pues y las practique, ¿verdad? Así es que aquí les dejo ya este ejercicio completo y resuelto para que usted pueda practicarlo y, pues, conocer un poco más de estas funciones, ¿verdad? Si no hay dudas, preguntas, comentarios, descárguelo y practíquelo en su dispositivo. Y si alguna función o algo, pues, no le genere el resultado, ¿verdad? El día de mañana nos comparten, nos dice si le salió o si no le funcionó. Y los que trabajan, ¿verdad? Ahí en la hora de la clase. Buenas noches, Ricardo. Dígame, Ricardo. No sé si tiene alguna pregunta. Y los que no les funciona, ¿verdad? O tienen algún error, pues, a veces nos lo comparten para que les podamos aquí ayudar, ¿verdad? No sé si todo está bien. Ricardo solo nos está saludando o iba a preguntar algo. Le quiero comentar que he tenido problemas con la computadora. Ah, muy bien, muy bien, Ricardo, le comprendo. Mañana, entonces, usted comience. Y si tiene algún, Salvador Palma, todo bien, muy bien. Este, Ricardo, si tiene algún problema con los ejercicios, pues, entonces, usted me escribe, ¿verdad? O nos comparte aquí algo que no le funcionara. Todos estos están ahí en la plataforma. Entonces, usted los descarga y ahí los va a poder resolver. Si en algo, pues, los videos, ¿verdad? Si algo usted se olvidó de una función, recuerden buscar esto en la lista de reproducciones con el nombre de nuestro grupo de YouTube de inglés corporativo, ¿verdad? El nombre de la lista de reproducción de YouTube es el nombre del grupo y el nombre del grupo es Excel INT-1-89, haciendo referencia a Excel Intermedio 1. El horario es de 8 a 9 p.m. 02. Quisiera saber si, Sister, si me pueden ayudar a descargar el Office para poder trabajar la práctica. Fíjese que, Alberto, creo que lo tengo, tengo una versión en el Drive. Escríbame, Alberto, escríbame y quiero ver si le puedo compartir un acceso que tengo por ahí en el Drive y ojalá que usted lo pueda descargar. Pero eso lo hacemos ya fuera de aquí. Busque mi número ahí en el grupo y me escribe y por ahí veamos si le damos solución a eso. Bueno, que pasen una feliz noche. Agradecerles su tiempo, ¿verdad? De conexión. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Nos conectamos siempre a las 8, ¿verdad? Y, como les digo, practiquen los ejercicios y vayan resolviendo los laboratorios. Feliz noche para todos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Miguel. Gracias, Geraldina. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias. 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 Gracias.